¡Suscríbete al canal! Mantengan la distancia, un metro, y nos corrimos y la gente que estaba atrás se corrió y se metió acá adelante. No, no alcanzamos a entrar, estamos desde las 5 de la mañana haciendo larga fila. Estoy desde un cuarto para las 6 de la mañana, imagínense, se paran metiendo, metiendo. Venir a este registro civil, ubicado entre las calles Manuel Rodríguez y Huérfanos, se ha transformado en una verdadera pesadilla. No, no se trata de una exageración, son centenares de personas, cero distancia social y quizás el trámite ni siquiera lo alcancen a hacer. Horrible, muy horrible, muy desordenado todo, de verdad que no hay un orden. Son muchas horas de espera también. Sí, estoy desde las 6 de la mañana también y es que todo es un desastre, o sea... Llevo dos días desde las 6 de la mañana, sacando permiso, ya no tengo permiso para poder hacer un trámite de la cédula. Es complicado, yo vengo a las 5 y media, madrugar acá para mi carnet definitiva, que me demoró mucho tiempo porque dicen que van a llamar por correo y nunca. A montón, así es injusto que sea así, joven. Adriana, por ejemplo, lleva cerca de 8 horas esperando. Con frío, llegó temprano a realizar esta fila. A eso de las 5 de la mañana ya se encontraba acá. El trámite que debe hacer es sumamente urgente, entonces no le queda de otra opción. Ahora salen a decir que van a atender hasta la 1, no puede ser. Tanta gente que queda sin atender. Otro día, otro día más perder el trabajo y todo porque ahora no fui a trabajar ya. Es muy desordenado porque todos amontonados, se amontonan, la gente se meten y uno no llega nunca allá. Las historias se repiten, centenares de personas. El trámite más común tiene relación con la visa de extranjeros y cédula de identidad para personas de otros países, horas de espera, incertidumbre y también más de un conflicto. ¿Está ordenando la fila y se meten? Sí. ¿Ese también? ¿También se metió? ¿Él también estaba atrás? ¿Por qué es el lado? Está la fila. ¿Buscan? Sí, la fila, la fila. Pero atrás, mamita, ¿están ustedes atrás? No, no, adelante. ¿Qué pasa? Que ellos han estado en la fila pero han estado en la parte de atrás y como nosotros guardamos distancia, ellos se meten en la distancia que guardamos. Ellos han estado en la fila porque se metieron ellos adelante, se metieron. Entonces, ¿cómo voy a guardar distancia si ya se meten adelante? La situación se descontrola, algunas personas se adelantan en la fila, el enojo no se hace esperar, momentos de alta tensión también se viven acá. Ya, calmate, deja hablar yo primero. Una cosa es que tú llegues a las 5 de la mañana y después tú te golí porque digan pasen y tú empezás a avanzar. No, 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 estamos juntos. Lo vimos, estamos juntos. Nos corrimos y la gente que estaba atrás se corrió y se metió acá adelante. ¿A adelantar de la fila? En la distancia, que el carabinero dijo que teníamos que tener un metro. Nos corrimos y ahí la gente corrió y se metió en el hueco. ¿Por qué? No, está ahí nomás. ¿Por qué? Vaya a hacer la fila. No tienes que empujarme. No hay miedo, vimos. ¿Tienes que hacer la fila? No venga aquí. No, no están en la fila. No, no están en la fila. No se empujaron. ¿No están en la fila? ¿Y por qué me empujaron? ¿No están en la fila? ¿No van a ingresar? ¿Pero los días de todo? A partido del día del AFP. ¿Sí? Pero las filas, las filas, las rentas bajonas. Más, pues yo creo. ¿Y qué hora es en la fila? Y el desorden de que hay gente que se cola en la fila también. ¿Quién es común? Común. Todos quieren hacer sus trámites. Lo que más preocupa salta rápidamente a la vista. Usted ya se lo debe estar preguntando en su casa. ¿Qué pasa con la distancia? La verdad es que no pasa prácticamente nada. Acá, la distancia social no existe. ¿Cómo vaya a guardar distancia si ya se meten adelante? Ganándose más atrás. Sepárense un poquito, ¿ya? Vayan haciendo. Es que mantenemos la distancia. Y ahí se metieron. Todo es un desastre. O sea, no hay distancia. O sea, no respetan nada. Absolutamente nada. El reloj sigue corriendo. La fila no avanza. Estamos en pleno mediodía. Eso significa que en una hora más el registro civil cerrará sus puertas. Y todas estas personas deberán volver mañana para realizar sus trámites y volver a formarse en una fila interminable. Ayer fue lo mismo. Y pueden venir mañana. Y toda esta gente que hoy no va a poder, va a tocar volver mañana. ¿Y con qué permiso? Si no tenemos permiso. Supuestamente no se puede salir de 10 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, si nos venimos a la una de la mañana aquí a dormir con este frío, para poder que nos den un... Necesito lo de la cédula. No puedo trabajar si no hay cédula. Llevo un año aquí sin trabajo. La hora que todos temían finalmente llega. Las 13 horas en punto. Horario de cierre. Todo se vuelve a descontrolar. Pues se le vestí a 20 números. Lo siento en el alma. No tengo más capacidad. De las 8 y media en adelante. No, no alcanzamos a entrar. Estamos desde las 5 de la mañana haciendo largas filas. Vinieron, organizaron. Y como ustedes pueden ver, no pudimos entrar. Un día más perdido de trabajo. Indignación total. La pesadilla de realizar un trámite en este registro civil, de formarse en una fila de centenares de personas con cero distancia, con los ánimos al límite. Y en la mayoría de los casos, tener que volver a casa para regresar al día siguiente y repetir la misma historia. Una verdadera pesadilla es la que se está viviendo en el registro civil, no solo de su casa matriz, como veíamos ahí precisamente Manuel Rodríguez con huérfanos. Como no pueden mantener distancia social, es desordenado, es caótico, es una pesadilla, es un foco de contagio para el COVID-19. Así de simple y así de real. Quien hace la denuncia pública es Carlos Espinoza, abogado, quien está en contacto con nosotros. Porque muchos no solo tienen que hacer trámites relacionados a su cédula de identidad, sino también temas relacionados con el fallecimiento de un familiar. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Impresionados, Carlos, de cómo avanzan los días y seguimos viendo, lamentablemente, esta imagen en el registro civil. Esta semana ha sido caótica, por decirlo de alguna manera, según el personero del registro que sale a tratar de imponer un poco de orden en este caos. Dice que esto es a partir del 10% de la AFP. ¿A ti te tocó, por un trámite personal, ir a este registro civil? Sí, yo creo que, a ver, primero yo creo que no empezó con el trámite de la AFP. Esto es mucho antes. Perfecto. Y se ha venido repitiendo, y exclusivamente yo lo he visto ahí, porque normalmente uno tiene que hacer trámite de la posición efectiva en muchos lugares, en los registros civiles que le corresponde a cada comuna, pero algunos registros civiles de las comunas no lo pueden hacer. Y todo confluye acá en Huérfanos. En este lugar, efectivamente, yo llegué personalmente a las 7 y media de la mañana, 7.20 de la mañana, y logré el número 13 de los 20 números que dan solamente para las posiciones efectivas. 20 números para todo Santiago en esta parte. Entonces, por lo tanto, además, yo miraba la fila que estaba al lado mío, que era al lado izquierdo, era de los vehículos, inscripción de vehículos, al lado derecho, y una cantidad, pero muy, pero muy importante de gente, que era para su estado de la identidad. Las inscripciones de nacimiento y de funciones ingresaban inmediatamente. Eso no había problema, ingresaban inmediatamente. Pero los demás, es más, nos decían, ustedes no son prioridad. Así nos dijeron. Esa persona que ustedes ven de azul, que yo no lo llamo un organizador, sino lo llamo un desorganizador, es el que salía en la mañana. Salieron como 5 o 6 guardias de rojo, que ustedes también lo pueden ver ahí. Esos guardias de rojo decían, nosotros solos nos organizamos diciendo, mire, aquí la posición efectiva, aquí los vehículos, aquí... Pero a ver, abogado, sí, una pregunta. ¿No hay una manera de discriminar entre trámite y trámite? Porque uno podría conceder el punto de que hay trámites más importantes que otros. Es decir, estamos viviendo una pandemia que se vive una vez cada 100 años, y uno entendería, yo no soy abogado, por eso se lo pregunto, ¿no? Que la inscripción de un vehículo, no sé si se puede dilatar en algo, o extender la vigencia de algunos documentos, o digitalizar algunos otros trámites, y hacerlo más urgente, lo que efectivamente no se puede hacer de otra manera que no sea presencial. Sí, pero cuando tú estás haciendo la posición efectiva, porque en el caso de Carlos acaba de perder a su padre producto del COVID-19, me parece que es de una falta de humanidad impresionante decirte que tú no eres prioridad. No, 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 pero por eso le pregunto, que a lo mejor debería ser solamente las posesiones efectivas, por sobre otros trámites, digamos. Lo que pasa es que si tú vas a buscar carne de identidad, es tan importante para cualquier cosa, para cobrar algún seguro, un subsidio, cualquier cosa necesitas carne de identidad. Es más, para la AFP también necesitas carne de identidad. Es decir, la gente que estaba ahí, no está porque quiere, está porque lo necesita. Hay gente que su único medio de trabajo es un vehículo. Necesita inscribir ese vehículo. Por lo tanto, yo creo que las necesidades de cada persona deben ser bien manejadas. Fíjense que cuando el problema está afuera, eso es claro, el problema está afuera, es la organización afuera. No hay nadie, en un principio, nadie te organiza, sino que te organiza solo con la gente de rojo, sale un guardia y empiezas a dar números. Por ejemplo, a mí me dieron el número 13 y yo pude ingresar. Adentro el trámite es muy rápido, expedito, sin problema. Pero afuera, la gente seguía agolpándose. Carlos, amigo mío, tengo una pregunta. Como gusto saludarte. ¿Cómo crees tú que se debe organizar esto de manera correcta en el exterior? Para que no se genere esta aglomeración. Veo mucha gente que está pegada, pero pegada una con la otra. Esto es la crónica de un contagio anunciado. O sea, en el futuro todas esas personas efectivamente van a tener un problema de salud. Si es que hay alguna persona con COVID en esa fila. ¿Cómo se debe organizar correctamente? ¿Qué propones tú? Fíjate que yo me he dado cuenta que en los paraderos de micros o de autobuses hay demarcación. Hay una secuencia lineal en donde tú puedes decir, mire, aquí voy yo, aquí va la otra persona. Hay huintas que tú puedes poner a los lados para que la gente no se meta. Es verdad. La gente no se respeta e ingresan algunas personas. Llamo yo de pillos. Y esa persona altera a los demás, que llegan muy temprano, que hacen la fila correctamente. Esa persona que ustedes están viendo, que después van a ver, que es la azul, es la que ordena todo. O supuestamente tendría, esa persona exactamente tendría que ordenarlo. Pero efectivamente no lo hace. ¿Por qué? Porque él trata de imponerse y después llama a carabineros. Y carabineros al final tiene que ordenar. Y le dicen a carabineros, mire, ¿sabe qué? No va a haber más números. Y carabineros anuncia, cuando yo estuve, anunció, no hay más números y las posiciones efectivas no ingresan porque no son prioridad. Le dicen al oído, oiga, no, eso no es así. Solamente lo que tienen números. Pero abogados. Por lo tanto, hay falta de información y falta de orden. Sin duda. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Los trámites deben hacerse presencial o en un esfuerzo mayor del registro civil podría transformar esta batería de trámites en algo digital o diferido? De alguna manera, cambiar la modificación de atención porque este escenario ya es desagradable en un momento, digamos, sin pandemia. Ya ver esto es desagradable. O sea, en este minuto es un riesgo. Entonces, ¿usted como abogado considera que el registro civil podría hacer algo, no solamente para organizar a la gente en la calle, que es lo más obvio, sino que también para transformar de alguna manera su procedimiento en pandemia como la mayoría de los servicios públicos? Sí, lo que pasa es que hay algunos que son necesariamente presenciales. Ya. Me explico. A ver. Yo al ingresar la posición efectiva, tengo que llevar los antecedentes. Podría ser muy bueno online, pero fíjate lo que hace el registro civil. Me pone un tope de UTM. Sobre 15 UTM tengo que hacer el trámite presencial. Eso, como tú bien dices, podría haberlo cambiado. Podría eliminarse. Podría haber dicho, ¿sabes qué? Todas las posiciones efectivas se hacen online. Sin tope. Sin tope, exactamente. Pero no lo hizo. Por lo tanto, esto debió haberse previsto un poco antes. Exacto. Ese era mi punto. Muchas gracias, abogado. Claro. Carlos, y lo otro, el registro civil, según nos contaba la misma gente, nosotros lo sabemos también, atiende hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde. Entonces la gente llega a las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, está haciendo una fila eterna. Ni siquiera tiene certeza de si va a poder entrar. Llega a la 1, se cierra la puerta, muchas gracias. Y al otro día hay que tratar de conseguir un permiso nuevamente, que no siempre se puede, porque hay un tope, hay un límite. Entonces la gente se queda sin hacer el trámite. ¿Debiese extender su horario de atención al registro civil a tu juicio? Sí, lo que pasa es que debes extenderlo, porque cuando la respuesta que dan, o te dan ahí mismo, te dicen solamente tenemos un funcionario para toda esa persona. O para la posesión efectiva hay dos funcionarios. O para la entrega de carnet hay cinco funcionarios o tres funcionarios. Por ende, es imposible, aunque tú quieras, atender a toda esa persona. Esa es una crónica, como tú bien lo dijiste, de contagio anunciado. ¿Por qué? Porque esas personas no van un día, van dos días. ¿Y cuál es la fórmula de presión que tienen los funcionarios que están afuera? Como saben que las personas no pueden sacar permisos diariamente, les dicen, mire, si ustedes siguen alegando, vamos con cargénero y ustedes no tienen permisos, se van presos.